El único propósito de sus vidas es hacer dinero, todo el dinero posible. Tudias historias financieras se apoderan de Wall Street en BOL, hoy a las 22 horas en el exclusivo Prime Jam de Warner Channel. ¿Está bien, Nikita? ¿En qué estará pensando? La Famiguita, ahora de lunes a viernes a las 23 horas, exclusivamente aquí en Warner Channel. Al mediodía, la excelencia en programación llega a tu pantalla de la mano de Warner Channel. Los lunes y martes, a partir de las 13 horas, te damos la oportunidad de volver a disfrutar de tus películas preferidas en Second Chance. Las mejores películas al mediodía en Warner Channel, la mejor manera de ver la vida. South Carolina será esta vez el escenario para el Dr. Richard Campbell, escenario que no deberás perderte en vuestro próximo capítulo. Será difícil mantener el anonimato. ¿Qué es tu nombre? Ray Pettiford. Y más aún, explicar su inocencia. Ahora, estará en manos de la justicia y no deberás perderle la pista para saber qué pasará con El Fugitivo. Próximo lunes a las 20 horas, en el exclusivo Prime Jive de Warner Channel. Estamos de vuelta con más de las batallas de Babilonia 5. Babilonia 5. Babilonia 5. Babilonia 5. Volveremos en segundos con más batallas de Babilonia 5, aquí en Warner Channel. Al finalizar este programa, Curly, Larry y Moe te harán pasar un rato divertidísimo. Luego, los Dukes de Hazard. Y más tarde, la Fugitiva. Todo esto, aquí en Warner Channel. ¿Qué necesita para un asalto perfecto? Un plan. Asaltantes. Importantes detalles. Prácticas de defensa personal. Pruebas de tiro. Autos lujosos. Muchas persecuciones. Y una orgullosa madre. Reggie, eres tú. Recuerda a Reggie, mi hijo mayor. Hola, señora Gertr. For better or worse. Este sábado a las 21 horas, solo por Warner Channel. A veces, la suerte sí cae del cielo. Y algunos la agradecen por siempre. Amen, good God. Nicky, entre la belleza y la fuerza bruta, hay más de un paso. Todos los viernes, por Warner Channel. Tim Dale. Ese soy yo. El hombre que da las órdenes. Paiser, trabajaremos juntos hasta tarde toda la semana. La herencia. Obsesivo por las mujeres. Tú y yo, buen jacuzzi y champaña. La gente piensa que está loco de remate. Yo soy tu padre. Y ustedes, ¿qué creen? ¿Qué demonios significa eso? Working. Trabajar a veces puede ser divertido. Todos los viernes, en el exclusivo Prime Time. The Warner Channel. Estamos de vuelta con más de las batallas de Babilonia 5. Volveremos en segundos con más batallas de Babilonia 5, aquí en Warner Channel. El rigor de cada mirada, el impulso de cada gesto, vienen acompañados de traiciones, envidias y engaños, que miden el pulso de la vida cotidiana en L.A. Y Titans es la serie que nos muestra más de cerca un mundo de ambiciones desmedidas. Mañana a las 22 horas en el Prime Time de Warner Channel. Podrías negarte a muchas cosas. Desearías no ver otras. ¿Qué estás mirando? Compartirás algún secreto. ¿Qué es eso? Solo que en este vecindario sería imposible no hacerlo. Ah, así que esto es Mission Hill. Bueno, tú sabes, Andy, todo el mundo se da. A veces. Y todo el mundo lloró. Y todo el mundo se da. A veces. Y todo el mundo se da. A veces. Mission Hill, un lugar con muchas historias que contar. Todos los viernes a partir de las 22.30 horas en el exclusivo Prime Time de Warner Channel. Esta es la misma casa. Es la misma casa típica americana. Es la misma casa de los McPherson. Es el precio de un suburbio donde suceden cosas que también suceden en las ciudades. En las ciudades, a la gente también le suceden cosas que suceden en las ciudades. Begidios, todos los viernes a las 22 horas. Solo por Warner Channel. South Carolina será esta vez el escenario para el Dr. Richard Campbell. Escenario que no deberás perderte en vuestro próximo capítulo. Será difícil mantener el anonimato. ¿Cuál es su nombre? Ray Pettiford. Y más aún, explicar su inocencia. Mia, déjame explicar. No te vayas a mí. No lo hago. Ahora. Lo llamé. Estará en manos de la justicia. Y no deberás perderle la pista para saber qué pasará con... El Fugitivo. Próximo lunes a las 20 horas. En el exclusivo Prime Time de Warner Channel. La inspiración nos puede guiar a las ventas. Voy a luchar. ¿Quién crees que eres Oscar de la Oye? La perseverancia a las victorias. Pero siempre el destino dará el golpe fulminante. Resurrection Boulevard. La serie más esperada por Latinoamérica. No te preocupes de nada que el boxeo. En mi no. Focú. Hoy a las 21 horas. Por Warner Channel. Marne Jean es Josiah Bartlett. Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En sus manos está el poder para decidir el futuro de su país. Pero a veces no puede evitar mostrar su lado humano. Sobre todo cuando se trata de su hija Zoe. Cuando la política es una adicción. Todos los miércoles a las 20 horas. Exclusivamente aquí en Warner Channel. Estamos de vuelta con más de las batallas de Babilonia 5. Cachetadas. Risas. Cachetadas. Patadas. Y más cachetadas. Es el humor incomparable de un clásico. Son los tres chiflados. Sigue de cerca sus aventuras y locuras a continuación en Warner Channel. ¿Qué extraño acontecimiento puede ocurrir de un jueves? ¿Una divertida cena familiar? ¿Una celebración en familia? Estos detalles marcarán la diferencia en diciembre. Detalles que definen la Navidad en Warner Channel. La pasión por el séptimo arte. ¿Qué extraño acontecimiento puede ocurrir de un jueves? ¿Una divertida cena familiar? ¿Una celebración en familia? ¿O el matrimonio de tu padre con tu exnovia? ¿Y tú, qué haces el jueves? Disfrutar de todas estas intensas emociones. A partir de las 20 horas. En nuestro Prime Time. Solo aquí. En Warner Channel. Esta es la misma casa. Es la misma casa típica americana. Es la misma casa de los McPherson. Es el mismo suburbio donde suceden cosas que también suceden en las ciudades. En las ciudades, a la gente también le suceden cosas que suceden en los suburbios. Baby News. Todos los viernes a las 22 horas. Solo por Warner Channel. Hoy, en Inside the Series, estaremos detrás de las cámaras con... Resurrection Boulevard. Resurrection Boulevard. Resurrection Boulevard. Resurrection Boulevard. Una serie en la que las vivencias de una familia latina y la acción del boxeo provienen de un mismo año. De la inspiración de Dennis Leone y bajo la dirección de Jesús Salvador Treviño, encontramos Resurrection Boulevard. Una serie en donde la pasión por el boxeo y la familia se conjugan en un mismo entorno. Basically, the theme of Resurrection Boulevard is about family. And family has always been very important to Latinos. And the important thing about Resurrection Boulevard for Latinos is for us to pull together as a family. Obviously, because this is a very history-making event, because this is probably one of the first times that you've worked in front of the camera and behind the camera, and there are a lot of Latinos running it and starring in it. So that's a rare occurrence on television anywhere outside of a novella. Do you know what I mean? Especially on American TV, this is a history-making event in that sense. I mean, we're very fortunate to have Dennis Leone, who executive produced and created the show. So, in that sense, it's wonderful that way. El sueño por la explosión de las series latinas refleja la realidad de sus creadores. Para nosotros es un logro, porque hemos batallado por muchos años en los Estados Unidos para tener una serie de televisión en donde nosotros, como comunidad latina, se nos reconoce y donde nosotros mismos somos los que estamos produciendo, escribiendo y dirigiendo el programa. Bueno, estamos en el medio de una gran revolución, explosión latina en la cultura norteamericana. Y aquí estoy, en el mismo centro de la serie, disfrutando de esta experiencia no solamente artística, pero cultural. ¿Vas a boxar o estar ahí mirando a mí? En el enfrentamiento por el reto al honor, encontramos a la familia Santiago como eco de la cultura latina en los Estados Unidos. Es una familia chicana, de Izteleri, no de grandes recursos económicos, pero que sin embargo es una familia honesta, sincera, buena, trabajadores. Resurrection Boulevard is about an American family, the Santiago family, whose quest for the American dream has always tied them to the boxing arena. I'll put my, I think they are as talented as any cast on television, and I will put them up against anybody. Disfrutar de esta experiencia, porque hacer un programa aquí en los Estados Unidos de esta calidad es una experiencia fenomenal. You know, so in many ways it's not a series about boxing, but it's more about a family, and how they find their place in the world. Resurrection Boulevard es una serie que se transmite para toda Latinoamérica e inexclusiva, y solo por Warner Channel. We're all right, we're all right, we're all right. Now Ramos knocked down Alex. Get up, get up, you're all right. Come on Alex. Get up, get up, Alex, get up. You're all right, you're all right. Okay, now, we're into the 12th round, and they're dancing around. Volveremos en segundos con más batallas de Babilonia 5, aquí en Warner Channel. Volveremos en segundos con más batallas de Babilonia 5, aquí en Barcelona.